En casa nos sentimos seguros, la familia nos ayuda, nos protege, pero el mal acecha donde trabajamos, donde jugamos y donde vivimos. En el caso de Sara Scatzi, el mal llamó la atención sobre el comportamiento de toda una familia a toda una nación. Italia se dividió entre las distintas versiones que se dieron de esta historia. Abetrana no es un pueblo que atraiga a los turistas. Recibe pocas visitas. Abetrana no es el típico destino turístico. Pero Abetrana en el sureste de Italia tiene su atractivo. Quizá las playas cercanas algún día atraigan a los turistas. Después de todo es un lugar seguro. Es el típico pueblo italiano de provincias, donde todos se conocen, donde todos saben todo de todos. No es un sitio donde los niños desaparezcan. Sara Scatzi, con tan solo 15 años, se siente segura entre los 8.000 habitantes que viven en Abetrana. Está rodeada de caras conocidas. Su familia cercana y demás parientes mantienen fuertes vínculos. Vive con su madre, Concheta, pero muchos días los pasa cerca, con su prima Sabrina y su tía Cosima. Su tío también forma parte del nutrido grupo familiar, pero como peón agrícola en las granjas locales, Miquel Emiseri a menudo está trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Vive en una familia extensa, donde no solo hay lazos estrechos entre maridos y esposas, o padres e hijos, sino también entre la familia cercana. Además, entre cuñados y tíos, se dan esos estrechos lazos. Es algo propio de un determinado tipo de cultura. Esta imagen ideal de la familia familiar no era lo que parecía. La relación entre las dos familias era aparentemente muy buena, cercana y tal vez demasiado estrecha. En el sentido de que Sara realmente se sentía como en su casa, en la casa de su tía Cosima. Confiaba completamente en su tía y en su prima. Tal vez demasiado. Al acecho, debajo de la superficie, había secretos compartidos por las primas. Lo que pasaba por la cabeza de Sara y cómo lo mostraba eran dos cosas diferentes. Sara es una chica de 15 años de edad que parece ser bastante tímida y reservada. Es lo que se desprende de los testimonios de sus amigos y conocidos de Avetrana. Sara, por lo que dijeron los medios de comunicación, resultó ser una joven muy controvertida. Aunque al principio los medios la describieron como la típica chica rubia con cara de ángel, inocente y retraída. La torpe adolescente crecía lentamente. Va vistiéndose más a la moda, pasa más tiempo con chicos, con personas mayores que ella. Como su prima Sabrina, que tiene 21 años. Aparentemente la relación entre las dos jóvenes es normal, cariñosa. Son como la hermana mayor y la hermana menor. Pero la realidad es algo diferente. Pronto hay signos de tensión. Imagínate que eres la madre de Sara. Tu hija pasa más tiempo con su prima Sabrina que contigo. Está más tiempo en su casa que en tu casa. Y parece que ahí es donde empezaron las discusiones sobre esto. Incluso la madre de Sabrina le dijo a Sara, ¿Es que no tienes casa? ¿Por qué siempre estás aquí? Cosima no fue la única que encontró irritante la presencia de Sara en la casa. Sabrina y Sara tampoco se llevaban muy bien. La verdad, creo que hubo una especie de lucha por el poder en esta relación. No era para nada una relación equilibrada o igual en ningún aspecto. Surgieron dos cosas. Dos cosas que a menudo surgen entre las jóvenes. Algo muy típico en una relación entre mujeres, cuando un hombre está de por medio. Cuando a las dos mujeres les gusta el mismo hombre. Y son la envidia y los celos. Tal vez predecible la envidia y los celos aparecieron en la vida de las dos jóvenes al sentirse atraídas por el mismo hombre. En las páginas de su diario, luego analizadas por los detectives por motivos forenses, Sara revelaba su identidad. Ivano Russo, un cocinero local. Por él salieron a la superficie las tensiones subyacentes entre las primas. Hola, soy Sara. Ahora mismo estoy muy relacionado a un niño que es 27 años. Estoy solo 15 años, pero él es muy hermoso y siempre me aprecia. Su nombre es Ivano, pero él también me gusta mi cousin, Sabrina. No sé qué está pasando, realmente. No entiendo si me gusta su atención o quiero que él sea como un buen amigo. La noche, fui saliendo con Sabrina y su amiga María Ángela. Then we returned home and Sabrina, as usual, was angry. She says that when Ivano is there, I'm always hanging around him. But it's because he's affectionate towards me and not her. But it's okay. I'm used to it. Estaba enfadada por el tiempo que Sara pasaba con Ivano Russo. Sabrina estaba locamente enamorada de este cocinero. Él probablemente tenía cierta debilidad por Sara, que tenía 15 años. Y estaba convirtiéndose en una joven atractiva, mucho más guapa que Sabrina, que tenía algunos kilos de más y era consciente de su menor atractivo. La rivalidad entre las dos jóvenes era algo que el resto de la familia no sabía. Pero el hecho de que las dos tuvieran una relación estrecha casi como hermanas, aumentó las tensiones entre ellas. Sara era la pequeña. Era la niña que estaba aprendiendo a ser mujer. Pero cuando se trataba de Ivano, Sara se consideraba como igual. Sabrina tiene seis años más que Sara. ¿Por qué dos chicas con edades tan diferentes pasan tanto tiempo juntas? Y sobre todo, ¿por qué salen con la misma gente? También es llamativo el hecho de que Sara pase tanto tiempo con gente algo mayor que ella. Sabrina pensaba que ella era la líder. Comparada con su joven prima, era sofisticada, tenía mundo. Si alguna iba a conseguir al chico, sería ella. El hecho de que dos chicas se sientan atraídas por el mismo hombre es algo normal, que ocurre todos los días en muchas situaciones distintas. Lo que tiene de especial esta historia es la relación entre Sara y Sabrina. Sara es vista, por un lado, como una joven que necesita protección. Por otro lado, en el contexto de esta relación tan estrecha y algo morbosa entre las dos familias, es también vista casi como un objeto de su propiedad. Este era el escenario vital del elenco de personajes. Un pequeño pueblo del sur de Italia aparentemente normal, tranquilo, cariñoso, pero que bajo la superficie sufre unas relaciones envenenadas por los celos. Familias aparentemente cercanas, pero en realidad divididas. Y un hombre joven e inocente que no sabía nada de los profundos afectos que sentían por él dos jóvenes. El día amaneció soleado. La playa sería un buen lugar al que ir. Sara quedó en reunirse con su prima en su casa, que está a pocos minutos. El escenario de un drama que fascinaría y levantaría pasiones en Italia estaba servido. En un día de verano, en agosto, Sara y su prima Sabrina y otra amiga quedaron para hacer lo que muchos jóvenes harían si vivieran junto al mar, ir a la playa. Sara dijo que iba a casa de su prima y no se sabe si llegó. Lo que sí está claro es que nunca llegó a la playa como inicialmente tenía previsto. Lo que pasó se convirtió en uno de los más grandes misterios italianos. Sara Scassi sale de su casa el 26 de agosto de 2010, alrededor de las dos y media de la tarde. Se despide de su madre diciéndole que va a casa de su prima Sabrina, como hace a menudo. Iba a estar con otra amiga para luego ir a nadar en el mar. Ese día lleva pantalones cortos, una camiseta sin mangas y está escuchando su iPod. Tal vez a Abril Lavin, su cantante preferida. Nadie la ve. Es una hora particular, especialmente en el sur de Italia. Es después de comer. Hace mucho calor. El sol ciega la vista. Todo el mundo está en su casa con las persianas bajadas, descansando. Las calles están desiertas. No hay testigos. Ni siquiera uno. Y supuestamente recorre los 600 metros que separan su casa de la casa de su prima, Sabrina Miserie. Nadie sabe qué le pasó a Sara en los 12 minutos siguientes. Sabrina, preocupada, después de 10 minutos de espera, y ya con su amiga allí, decide llamar para preguntar por qué Sara aún no ha llegado. En el camino de su casa a la de su prima, desaparece. A posteriori, la reacción de Sabrina parece sorprendente. Su prima se está retrasando 10 minutos, poco motivo para preocuparse. Quizás se haya parado a charlar con un amigo, o decidido tomar algo, o se haya tomado su tiempo. Sin embargo, cuando su amiga Mariangela llega a su casa, Sabrina dice que algo terrible debe haber ocurrido, que han podido secuestrar a Sara. Sabrina está muy preocupada por la tardanza de Sara. De hecho, según la amiga, Mariangela Españoletti, quizá excesivamente preocupada. Según la declaración de Mariangela, Sabrina está esperando fuera. Está nerviosa y dice algo extraño. Se la han llevado. En realidad, Sara solo se está retrasando 10 minutos. El que dijera que podían haberla secuestrado en este momento es muy raro. ¿Por qué llegaría Sabrina a tal conclusión y tan rápido? ¿Sabía más de lo que estaba diciendo? Dos horas y media después de que la madre despidiera a su hija, Concheta comienza a preocuparse. El teléfono móvil de Sara está apagado. Se pone muy nerviosa. Concheta llama a la policía. Se preguntan si Sabrina, sencillamente, había decidido ir a otro sitio. Pero según pasa el tiempo, queda claro que no. Sara es casi desaparece. Es una joven en un pueblo como Abetrana, donde la gente no desaparece todos los días. Es algo alarmante y la madre comunica a la policía la desaparición de la joven. A partir de aquel momento, todo el mundo se pone a buscar a la joven. Mientras la policía peinaba la zona en busca del rastro de Sara, Los detectives comenzaron a investigar su vida privada. ¿Era Sara lo que parecía? ¿Una jovencita tímida de 15 años? ¿O tenía otra vida de la que ni siquiera su madre tenía noticia? Los detectives hallaron pruebas de una Sara que su madre no conocía. Era una adolescente interesada en los chicos y que hablaba con ellos por internet. En realidad, se comportaba como muchos millones de personas. Y luego, cuando la gente comenzó a profundizar en el asunto, cuando esta historia empezó a llamar la atención, se descubrió que tenía varios perfiles en Facebook y el hábito de añadir una H al final de su nombre, sin duda para parecer más interesante, más exótica. Así, los rumores comenzaron a circular. Que se chateaba en internet con hombres mayores, etc. Y en un momento dado, se le atribuyó lo que el imaginario colectivo y la literatura siempre nos ha contado. Que tenía dos personalidades, la buena y la mala. Era ángel y también demonio. Y creo que lo más impactante de todo para algunos era el hecho de que, de alguna manera, Sara era como una vecina. Que podría ser la hija de cualquier familia italiana. La hermana de alguien. La amiga de todos. La compañera de colegio. Y algo malo, muy serio, había pasado. Algo que nos afectaba a todos. La policía sabe que los adolescentes, a veces, desaparecen una hora, dos, tres, pero también sabe su modus operandi. Al final, vuelven a casa. El 26 de agosto, Sara no lo hizo. Cuando alguien desaparece, al principio se piensa que se habrá ido con otra persona. Según van pasando las horas, la situación empieza a considerarse peligrosa si ese alguien no ha vuelto a casa. El primer pensamiento es que ha sido secuestrado, aunque muchas personas hayan ido en su búsqueda durante varios días. La foto de Sara estaba por todas partes, en los periódicos y en la televisión. Su madre hace llamamientos por la radio. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado con ella? En Italia solo se hablaba de Sara, una joven de 15 años que simplemente había desaparecido. Cuando Sara desapareció, toda Italia vio la noticia por televisión. Agosto es un periodo relativamente tranquilo. Un mes en que la mayoría de las personas en Italia está de vacaciones. La noticia fue impactante para la familia de Sara, sí. Pero también para todos aquellos que se convierten inmediatamente en testigos de este drama, gracias a la televisión. Pero podría ser una rabieta de adolescente. Después de todo, los adolescentes pueden ser impredecibles. Algunos estaban preocupados, pero la mayoría pensaba que se trataba de una joven que había decidido ir de paseo. Al principio es natural no pensar en lo peor. Sin duda, nadie pensó que se trataba de un asesinato. Al tratarse de una joven de 15 años, lo primero que se pensó fue que había decidido escaparse. Incluso, se pensó que lo había hecho para gastar una broma. Y había pruebas para apoyar esta temprana teoría. De hecho, el gran deseo de Sara era vivir en una gran ciudad, como Roma o Milán. Había gente que aseguraba que la chica había dicho varias veces que quería marcharse. De hecho, el padre y un hermano de Sara vivían en Milán. ¿Podría simplemente haber ido a visitarlos? Claudio, hermano de Sara Escaczi, recuerda sus sensaciones y el drama de la desaparición en ese día de agosto. Ese día, cuando mi madre me llamó a las 8 de la noche para decirme que Sara no había vuelto a casa y había informado a la policía y que ella y mi padre habían salido a buscarla, me alarmé un poco, pero no excesivamente. En mi interior pensé que tal vez se había ido en autobús a Tarento con algún amigo. Podría ser que se equivocara de autobús o que perdiera la conexión. Tal vez no quiso decírselo a mamá porque se sentía culpable o porque temía que la regañase. O quizá, no lo sé, decidiera pasar la noche en casa de una amiga porque ella no sabía cómo lidiar con esta situación. Pero Sara no se presentaba y cada día que pasaba sin que Sara volviese a Avetrana, la idea de que este era un caso de una adolescente traviesa que se había escapado perdía fuerza. Tenía un teléfono móvil. No podía haber llamado a su madre o a algún amigo hasta ahora. Era una habitual de Internet, pero no había rastro de ella en las redes sociales y además estaba el testimonio de su propia familia. se temió lo peor. Y después, tras los llamamientos de la familia, los amigos y las declaraciones de los primos a la policía, todo el mundo, la familia, la gente, empezó a pensar en un secuestro. Un secuestro es sin duda alguna el peor temor de una madre. La idea de que una persona puede secuestrar al azar a un menor. Buscan a Sara por todas partes. Se imprimen carteles, la buscan en Roma, en Milán. Creen que alguien que conoció en Internet podría haberla secuestrado. Tengo que decir que en ese momento ya llevaban buscándola muchos días y no hay ningún rastro en absoluto de la joven. Con la teoría de que la han secuestrado al azar, idea predominante en las mentes de los investigadores, Concheta Serrano sugiere otra línea de investigación. La madre de Sara hace una declaración pública en la televisión. Es una mujer que resulta un poco extraña para algunas personas. Es testigo de Jehová. Nunca derrama una lágrima. Una mujer que parece estar hecha de piedra. Concheta Serrano dice algo realmente extraño. Si es necesario, investigad a la familia. Es como si hubiera abierto la caja de Pandora. La gente se queda perpleja. ¿Por qué la familia? ¿Tenía la madre de Sara alguna razón para sospechar de su propia familia? y luego, de repente, un gran avance. El tío de Sara encuentra el teléfono móvil de la joven mientras está trabajando en el campo. Hasta ese momento no habían encontrado nada, ni la ropa, ni el bolso, ni el teléfono. El teléfono de Sara apareció medio quemado en el campo, cerca de unas tierras de su tío. Tenía un olivar y un viñedo. ¿Pero era eso suficiente para sugerir que él o alguien de la familia estaba involucrado? Todavía quedaban muchas interrogantes y sin un cadáver nadie podía dar por cierto que Sara estuviera muerta. Pero era una luz al final del túnel, una posible solución al misterio. En una asombrosa coincidencia el teléfono móvil de Sara Scacci aparece. Lo encuentra su tío en medio de ninguna parte. Para la policía, este hallazgo arroja una nueva luz sobre Miquel en Misery. Avetrana es un pequeño pueblo, pero son pocas las posibilidades de que su tío encontrara el teléfono móvil de la joven. Por lo tanto, este hecho levanta muchas sospechas. Esta curiosa coincidencia les pareció a los detectives muy poco probable. Detuvieron a Miquel en Misery. ¿Guardaba este algún secreto? ¿Mentía? ¿Era el malo de la historia? Pensaron que tenían a su hombre. La policía lo interrogó durante nueve horas. A raíz de este interrogatorio que duró varias horas, Miquel en Misery confesó haber cometido el asesinato de su sobrina Sara Scacci y también en ese momento señaló el lugar donde estaba escondido el cadáver. ¿Cuál podría haber sido el móvil del asesinato de Sara? Esa noche, Miquel le llevó a los investigadores al lugar donde estaba el cadáver destrozado de Sara. Contó una historia espantosa que no solo había matado a la joven. Además, metió el cuerpo en el coche, lo llevó a sus tierras, la desnudó y finalmente mantuvo una relación sexual con el cadáver. Más adelante la vistió, la tiró a un pozo y cubrió el cadáver con piedras y tierra. Lo que convirtió el asesinato de Sara Scacci en una historia tan conocida fue el papel desempeñado por la televisión en lo que sucedió después. El escalofriante momento en el que la madre de Sara, Concheta, recibió la noticia de lo que le podría haber pasado a Sara, lo vieron millones de personas. En la televisión en directo la madre de Sara se entera de que su hija estaba muerta. Concheta, guardi, yo no sé como dirlo, ¿le ha capido qué cosa está sucediendo? Cerco de capir. Concheta, guardi, cioè, eh, allora, se le decide de interrumpir immediatamente el collegamiento, lo decida cuando quale, porque si está, purtroppo, están dando una noticia que, pero, eh, noi non abbiamo conferme ufficiale. Es la noticia que ninguna madre querría escuchar. Parlando al momento con, creo, con el brigadiere qui, de la caserma di Avetrana. Eh, sono Concheta. Eh, está volviendo a chiamarla su celular. Eh, dicono que stanno trovando un cadáver. Eh, es absurdo. La reacción de la madre que se ha visto por televisión durante la emisión en directo del programa Quien la ha visto es simplemente una no reacción. Está sorprendida, mirando con incredulidad a la cámara, como si todo lo declarado por Miquel Emiseri, es decir, que él era el asesino de Sara, su sobrina, no fuera con ella, no tuviera nada que ver con su vida, como si sucediese en otro lugar, a otra persona en otro instante. En ese momento ella, sencillamente, estaba en estado de shock. Nessuno de noi vuole dare, tra l'altro, justamente, è stato criticato che non si deve mai parlare davanti ai familiari di cosa ne pensa, forse è morta, forse l'hanno uccisa, eccetera. Unos criticaron que las cámaras de televisión se hubieran entrometido en un momento tan terrible. Otros criticaban la reacción de Concheta Serrano, parecían no tener emociones. Pero los psicólogos pueden explicar exactamente por qué Concheta pudo haber aparecido de la forma en que lo hizo. En nuestra sociedad moderna, si has oído algo por la televisión, es casi cierto. Si la televisión lo ha dicho, entonces yo lo creo, especialmente si no tiene nada que ver contigo. La televisión actúa como un filtro. La madre de Sara sabe que están hablando de su hija, que se están confirmando sus peores temores y se entera en televisión. Probablemente siente que lo que está pasando no es real, es como estar en una película. Está en shock. ¿Es verdad? ¿Qué pasa? Creo que lo más difícil en aquel momento fue tener que lidiar con el dolor que te golpea como un puño en el estómago. Ser consciente de cómo te llega la noticia. ¿Ficción o realidad? Mal gusto en la televisión, sin duda. Hubo un total desprecio por el hecho de que la gente lo estaba viendo. También miembros de la familia que podían ser personas implicadas en el crimen. Mientras se producía un debate encendido sobre lo acertado o desacertado del comportamiento de la televisión, la policía tenía la tarea de descubrir la verdad. Al principio, la confesión del tío parecía ser concluyente. El teléfono móvil se cayó. Se ha encontrado. Sin duda, es una prueba importante y debo decir que esto da credibilidad al tío. Es una historia que parece cierta porque ¿quién inventaría algo así dándole un enfoque sexual con su sobrina, matándola y luego arrojando el cadáver era un pozo? ¿Quién haría algo como eso? Y la gente se lo cree inmediatamente. ¿Por qué no? El hombre malvado es de la familia, por tanto, es plausible. Aunque la madre se revela contra esa afirmación, todo el mundo cree en la versión del tío. Pero este repentino arrebato de honestidad era en realidad mentira. El tío de Sara formaba parte de un encubrimiento por parte de la familia. Nadie podía saber cuántos estaban involucrados ni el papel que tenían. Miquel Emiseri queda bajo custodia. Aunque admitía que mató a su sobrina, los detectives tienen sospechas. Sencillamente, su historia no cuadra. Miquel Emiseri fue capaz de reconstruir con detalle la ocultación del cadáver. pero su versión no era del todo consistente. Y en absoluto parecía convincente al relatar el asesinato. El móvil que Emiseri había dicho era sexual, pero los científicos no pudieron corroborar esa afirmación. No había rastros de abuso sexual. El cadáver está en mal estado debido a que estaba escondido dentro de un pozo pero ningún elemento confirmaba el hecho de que este hombre podría haber matado a la chica por motivos sexuales. Emiseri claramente ha mentido a la policía quizá al sentirse bajo presión. Finalmente, asegura que no actuó solo al matar a su sobrina. Dice que su propia hija Sabrina sujetaba a su prima mientras él la estrangulaba. De hecho, Emiseri cambia la historia casi cada día. La policía no sabe con certeza cuál es la verdad. Se necesitan más pruebas. Entonces, se produce otro hecho sorprendente. En ese momento, la hija, Sabrina, prima de Sara, queda detenida. Sabrina es detenida y acusada del crimen. ¿Quién la acusa del crimen? El mismo Miquel Emiseri, su propio padre. La inconsistencia de la confesión y alegaciones de Miquel Emiseri y la falta de pruebas hacen que el caso sea increíblemente difícil para la policía. De hecho, según van saliendo versiones de la historia, los investigadores comenzaron a pensar que Miquel incluso no participó en el asesinato. La versión de Sabrina cambió la historia. La de su madre también la cambió. Este fue un punto clave en la investigación. Todo el mundo desconfía. La pregunta que los investigadores trataban de responder era ¿Estamos completamente seguros de que él la mató? En cuanto a los interrogatorios, tenemos una serie de afirmaciones y desmentidos tanto por parte de Miquel Emiseri como por parte del resto de la familia. En ese momento, todavía muchos pensaban que Miquel era el asesino. En el fondo, era más fácil creer que era él. Era mucho más difícil creer que la prima la matara. Después de todo, el culpable siempre es un hombre, en este caso, el violento y depravado tío que quería tener sexo con su sobrina. Mientras la gente ve a Miquel Emiseri como el asesino, la policía sospecha otra cosa. Se detiene a Sabrina por el asesinato de su prima. Su padre la había implicado y tenía un móvil. Los celos. Las dos chicas se disputaban las atenciones de Ivano, el cocinero. Sabrina estaba enfurecida por el comportamiento de su prima. Nunca sabremos con certeza lo que realmente estaba pasando. Pero lo que sabemos es que la figura de Ivano es central. Sara hizo correr el rumor de que Sabrina e Ivano estaban saliendo juntos. Y en un pueblo como Avetrana donde viven menos de 10.000 personas todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo. Y en un pueblo de mentalidad anticuada como el que estamos hablando la reputación de la gente importa mucho. En esta parte de Italia sugerir que una chica posiblemente se esté acostando con un hombre sigue siendo un tema muy delicado. Es como llamar a alguien fácil o depravado e inmediatamente lo que parecía imposible una prima insultando a otra prima se convierte en un motivo razonable para el asesinato de una joven. Pero la idea de que el caso estaba resuelto pronto se esfuma. De nuevo Miquel Emiseri cambia su versión. Al final Miquel Emiseri ofreció seis o siete versiones cada vez añadía o eliminaba detalles. Entonces de repente retira las acusaciones contra Sabrina dice que Sabrina es inocente y que de hecho él es el asesino. Lo que todo el mundo se está preguntando es ¿esto es una obra teatral? ¿Esta familia actúa en un drama o en una trágico media? ¿O las cosas realmente han pasado así? En el fondo de la conspiración de la familia Misery había un deseo desesperado mantener a Sabrina fuera de la cárcel. Los padres llegan a extremos increíbles para proteger a sus hijos. Y Cosima la madre de Sabrina también queda detenida. Hasta ese momento era una persona que había permanecido al margen de todo. A diferencia de su hija la madre estaba en la sombra de esta historia y rara vez había hablado con los medios de comunicación. Así que este es un importante giro en los acontecimientos porque se trata de otro miembro más de la familia Skatsi que pasa a disposición judicial. Cosima Serrano fue detenida en un escenario digno de la revolución francesa con la gente fuera de la casa gritando ¡asesina! ¡asesina! De haber podido la habrían ahorcado o decapitado allí mismo. Hacía mucho tiempo que no se veía una escena así en Italia. Lo que necesitaban los detectives eran pruebas auténticas para no guiarse por las acusaciones y los cambios en dichas acusaciones. Encontrar pruebas científicas que establecieran los hechos. Algo que demostrara quién estaba mintiendo. Los investigadores ya han descubierto que el teléfono móvil recibió una llamada de Cosima desde el garaje de la casa en el momento de la desaparición de Sara. Esto parece apoyar la hipótesis de un complot familiar. Todos los actores del drama parecen estar implicados en la desaparición de Sara. Durante el momento del juicio la policía estableció que se podría asumir por la llamada del móvil de Cosima que en realidad estaba en el garaje en el momento del asesinato. Así que ciertamente la madre de Cosima no estaba en el dormitorio donde la señora Misery afirmaba estar en el momento de la muerte de Sara. Lo que significa que había mentido en su declaración a la policía. La nación quedó dividida. Por un lado una pequeña minoría creía que el tío Miquel era el responsable. Por otro lado estaban los que echaban la culpa a las dos mujeres madre e hija a la tía de Sara y a Sabrina. En su mayoría los italianos estaban convencidos de que las dos mujeres habían matado a Sara y que Miquel estaba dominado por ellas. Que le obligaron a hacer el trabajo sucio que le hicieron esconder el cadáver pero que las asesinas eran en realidad Sabrina y Cosima. ¿Fue todo un terrible accidente? ¿Una pelea que se les escapó de las manos? No estamos en una situación en la que haya una cámara que haya filmado una película que permita reconstruir segundo a segundo paso a paso lo que una persona u otra hicieron. Tenemos una idea basada en un montón de indicios en un montón de pruebas y en un montón de testimonios. Pero repito no hay ninguna cámara que grabara esos 15 o 20 minutos esa media hora. ¿Y la madre de Sabrina cómo puede vivir con lo que se considera el mayor error de su vida? Confiar en sus propios familiares. Bueno, todos llevamos ese sentimiento de culpa en el sentido de que también confié en mis parientes por supuesto en el sentido de que no había señales fuertes señales claras que revelaban el hecho de que algo podría pasar. No es normal que pienses lo peor de tu familia es decir que conoces a unas personas durante 30 años que has pasado con ellos toda tu vida. es normal no sospechar que pueden hacerte algo malo. Y así en el juicio se aclara la historia con todo su drama e intriga. A últimos de abril de 2013 después de muchas audiencias y a dos años de la muerte de Sara el tribunal de Tarento llegó a un veredicto e impuso las siguientes penas. Sabrina y Cosima fueron condenadas a la pena máxima de cadena perpetua por participar en el asesinato de Sara. Miquel Emiseri a ocho años de prisión por deshacerse del cadáver. Incluso el hermano y el sobrino de Miquel Emiseri posteriormente fueron condenados a seis años de cárcel como cómplices de aquel asesinato. Estas fueron las sentencias que se aplicaron para estos casos. Sabrina se destaca como la protagonista de toda esta historia. Todo empieza con ella y el resto es solo un intento desesperado para proteger a una hija. La participación de los padres sigue el mandato de Sabrina. Ella toma las decisiones, todo el mundo colabora. Esto no quiere decir que no sean culpables, pero significa que la trama es muy complicada. Es como una pirámide que pone a Sabrina en la cúspide y considera a Cosima y a Miquel como colaboradores. Irónicamente, quizá la policía no podría haber detenido a nadie de no ser por las acciones de Miquel en Misery. El fatídico día que, al parecer, por una coincidencia asombrosa, encontró el teléfono móvil de Sarah en medio del campo, empezó la investigación del asesinato. Si Misery no hubiera entregado el teléfono móvil de Sarah, no habría pasado nada. de haber guardado silencio, de haber mantenido el secreto, el cadáver de Sarah habría estado en el pozo muchos años y nadie, nunca, habría descubierto nada. Se habría convertido en uno de los muchos misterios italianos. Parece que al fin se desveló esta historia, esta maraña de engaños y violencia causada por dos jóvenes mujeres peleando por un hombre. Una rivalidad amorosa que terminó en asesinato. Pero, ¿sabemos toda la verdad? Más cosas pueden surgir según los acusados llevan el asunto en el lento sistema judicial italiano. ¿Cuántas negaciones más? ¿Cuántas mentiras más serán descubiertas? La verdad acerca de Sarah Scacci parece eternamente evasiva. No, tampoco. No. No, Gracias por ver el video.